Tengo mis pies gastados y mis manos trabajando. Tengo mi voz en el alma y mi alma canta amor. El cielito de mis muñas te guarda más mi andar. Tengo quien muestra los ojos y su lleno lleva la voz. El cielito de mis lunas te guarda más mi andar. No dejes que se apague mi voz ni mi cantar. Lo que tu cuerpo ha de resistir a los ríos de la muerte en la inmensa soledad de andar de allá hasta acá. Y lo que yo voy a amasar para poder construir. Uniremos en un fuego para poder vivir. El cielito de mis lunas te guarda más mi andar. No dejes que se apague mi voz ni mi cantar. Mi la fraterna al abrazo que derriba con su pasión. Aquí no ha de cumplir con su pasión. El cielito de mis lunas es el amor. El cielito de mis lunas es el amor. Muy bien.